Veamos, veamos un poquito cómo está el tiempo, los servicios, el honor, dale, dale. Acá estamos, mira, con 22 grados 7, qué placer esa temperatura, no solamente hay que confiarse de eso, ni del calor que teníamos ayer, porque la verdad que bajó, refrescó el ambiente como estábamos esperando, podemos respirar, podemos ventilar aún mejor, y el vientito que hasta ahora sigue siendo del sur, así que lo aprovechemos mientras dure, porque no les digo que va a ser fresco, pero sí, baja la temperatura máxima, mira, vaquita, vos que te venías quejando de los 38, 40, ahora es invierno, diría vos. Ayer te aplaudí, hoy es invierno. 32 grados de temperatura máxima, insisto, no les digo que va a refrescar, pero vamos a tener un gran alivio, va a seguir cálido, de todas formas, apenas empiece a hacer efecto el sol, estamos en verano, no afloja la humedad, pero el vientito sur se va a quedar para aliviarnos durante gran parte del día, y eso es bueno, así que bienvenido, adelante sea el vientito sur. ¿Qué pasa con esto? Con las lluvias que vemos por ahí, todavía va a seguir inestable, porque tenemos humedad en el ambiente, y hay probabilidad de tormentas sectorizadas, aisladas, como tuvimos anoche, en varios sectores de la zona serrana, y no se descarta que lleguen aquí por la tarde, durante la siesta, de forma aislada. Típicas condiciones de verano, y todavía porque tenemos la interacción de este viento sur, que chocó con el aire cálido, tufado, que teníamos ayer, y es por eso que evolucionaron estas lluvias y tormentas. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, aprovechar miércoles y jueves de buen tiempo, pero van a empezar a notar que las temperaturas de a poquito van a ir subiendo, no tanto, así que nos mantenemos con temperaturas agradables, 31 a 33 como mucho el jueves, pero venimos de días inestables, miércoles y jueves ya mejoran las condiciones, con el cielo que va a estar entre parcialmente nublado, ha despejado. Se sorprenden los 29 del viernes, Maquita. Bueno, eso es porque vamos a tener nubosidad en aumento otra vez, va a cubrir el cielo, vamos a tener menos interacción del sol, y como venimos con este ambiente frasquito durante las mañanas, la máxima que no va a subir a más de 29, 30 grados como mucho, y es porque volverían las lluvias en el final de la semana. Así que insisto, aprovechar para lavar, para hacer condiciones, todas las actividades al aire libre entre miércoles y jueves, porque el viernes otra vez lluvias en Córdoba, que vienen muy bien. Sí, vienen muy bien, vienen muy bien. Vamos con el info de servicio. Seguimos con el info de servicio, claro que sí, activos provinciales, Ministerio de Educación, Área Central, nivel inicial y nivel primario, nivel secundario y resto de niveles, personal docente, Universidad Provincial de Córdoba. Continuamos con más información, y en este caso nos vamos a los pagos por pensiones no contributivas, les toca a los DNI terminados en cero y en uno. Bien. Continuamos con la prevención del dengue, chico, un uña y el zika, muy importante, en Barrio San Rafael, desde las 16 horas, punto de encuentro en Manuel Gómez Carrillo y Giraldo Girardi, Plaza de los Naranjos. Plaza de los Naranjos. Bien. Atención a los CPC que atienden de 8 a 13 y de 14 a 20 horas para hisopados. El de Monseñor Pablo Cabrera, el CPC Colón, el de Ruta 20, el Puey Redón, Rancagua, Empalme, Villa Libertador y el CPC Arguello. Con señas, Flor. Lo vamos a hacer con señas, tengo que aprender. Como la mona, como la mona. Centro de testeos, nos vamos al centro de testeos móvil, en pasaje con nervio Agrelo, ubicado al costado del ex registro civil de Avenida Colón, al 1775, en el horario de 18 a 0 horas. El otro centro de testeo móvil es el de Valle Escondido, que atenderá en República de China al 1400, en el horario de 8 a 18 horas. Seguimos con los centros de testeos. Y en este caso, el que tiene atención las 24 horas de lunes a lunes es el de ex registro civil en Colón, al 1775. Atención de lunes a viernes, de 8 a 18 horas. Sábados y domingos, de 8 a 13, los del paseo del yokey y el de barrio Valle Escondido. Seguimos con estos centros de testeos. Y nos vamos a la dirección de especialidades médicas. DEM Oeste, Benito Soria, DEM Funes al 2000, Barrio Alberti, de lunes a viernes, de 8 a 12. DEM Centro, en Sarmiento, al 480, el que está al lado del Hospital de Urgencias, lunes a viernes, de 8 a 14. DEM Norte, Ujui, esquina Anacreonte, al lado del Hospital Infantil, lunes a viernes, de 8 a 12 horas. Continuamos con los hospitales municipales. El Hospital Infantil, en Juan a la Valleja, al 3050, Barrio Alta Córdoba, de 8 a 14, solo para contactos estrechos. Y el Hospital Príncipe de Asturias, en Defensa, 1200, Barrio Villa Libertador, de 8 a 18 horas. Última placa. Centros Culturales, nos vamos al de Alta Córdoba, en Rodríguez Peña, al 1600, lunes a viernes, de 8 a 13. Y el Centro Cultural General Paz, en Juan Pepringles, 420, lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Ahí estamos, Lagui. Muy bien. Estamos todos. Vamos. Vamos.